¿Qué es la mujer santandereana? Y sobre todo bendecidas por el Señor. Hoy nos complace tener en el programa a Leonor Rojas Pinto. Leonor, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor Hernán, muy amable. Leonor, Emaús Mujeres de la Parroquia San Rafael, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo le ha ido? En la experiencia muy hermosa. He sido privilegiada por Dios por estar en este caminar con Emaús, donde me han brindado muchísimo cariño, afecto y me siento feliz de estar ahí. Qué bueno, Leonor. O sea que se rompe ese paradigma porque hay muchas personas que no están bien informadas. Dicen, es que para estar en Emaús hay que tener plata, hay que tener riquezas. Pero él solamente, Leonor, es la intención y las ganas de servirle a Dios. Sí, he escuchado mucho esa palabra que dicen que los que están en Emaús es de los que tienen dinero, que tienen como. Pero gracias a Dios, acá estamos. Era mi sueño que caminara en Emaús. Y no, ahí es una comunidad muy hermosa, donde nos brindan muchas cosas basadas en Dios. ¿Todos somos iguales? Todos somos iguales. ¿Todos nos queremos y nos tratamos iguales? Todos, todos, sí. ¿No importa la condición social? No importa. Es un afecto hermoso lo que Jesús nos dejó. De verdad es algo donde se llena uno de tanto cariño, donde uno puede expresarle a las demás personas lo mismo. Qué bueno, Leonor. Contémosle a los televidentes quién es Leonor. Una piedecuestana, santandereana, una madre. Yo soy una santandereana. Mi vida siempre ha sido en Florida, pero estoy radicada acá en Piedecuesta como garrotera. Pero muy amañada, enamorada de mi pueblo piedecuestano. Y bien, amañada acá. Qué bueno, Leonor. Leonor, esa experiencia que tú nos hablas del recibimiento, porque cuando la escucho hablar de la experiencia que tú viviste, porque cada quien va a vivir una experiencia en Emaús. Cuando hablamos de esa experiencia, hablamos de la dulzura, del cariño, del recibimiento de nuestros hermanitos en la fe y nuestras hermanitas en la fe en la experiencia de mujeres? Sí, ese momento de llegada es muy hermosa. Se siente uno acogido, se siente uno como entre nervios y emociones. O sea, es algo muy lindo. Y se vive solo una vez. Y muy lindo. Queda muy recomendado. Y al que me pregunta le digo, lo invito, vaya a vivir a la experiencia, porque es única. Lo que dice el padre Alejo, en ocasiones nosotros nos vamos para la costa o para, no, no hablemos de la costa, hablemos de cualquier paseo y nos gastamos cantidad de dinero y regresamos en ocasiones más cansados y en ocasiones con más deudas, porque se gastó allá uno mucho más. Eso es verdad, porque ahí me decían, Leito, pero cómo va a ir, váyase para la costa, con eso va la costa. Yo le decía, no, nunca diga eso, porque lo que yo voy a buscar en la costa y en un retiro espiritual va a ser para mí. O sea, allá es algo divertido, la playa, brisa, mar, pero lo que yo voy a buscar es algo para mí. Que yo me sienta como llena de ese amor de Dios. Quiero sentirme así. Y siempre tenía un sueño de estar en algún grupo de la iglesia donde yo me sintiera bien. O sea, que usted iba a ir al encuentro, a ese ser maravilloso que es nuestro Dios, que siempre nos está recibiendo, que siempre nos está perdonando y que siempre está dispuesto para recibirnos con los brazos abiertos. Sí, que Él está ahí siempre. Muy diferente que irnos para la costa. No, claro, esto es un retiro para mí, porque yo soy la que voy a cambiar, yo soy la que voy a recibir a Jesús, el mundo sigue igual como nos dicen ahí. Yo salgo de ahí renovada, cambiada, llena de expectativas, tanto para Dios y para mí, porque voy a la costa y llego más cansada. Es hermoso, yo amo el mar, pero no, es muy diferente. Un retiro espiritual es lo mejor que puede haber. ¿Podemos hablar de una Leonor antes y una Leonor después del retiro? Sí. Esa Leonor antes, ¿cómo era? Esa Leonor antes era creyente, pero como decía el Evangelio del Domingo, una creyente tibia. Mientras que ahorita ya sé que tiene que ser uno frío o caliente, porque uno cree, pero no está empapado de lo que es de verdad Jesús. Y no, ahorita estoy muy segura de que sin Él no soy nada. Sin Él mi vida hubiera sido un caos en tantas pruebas que la vida nos coloca, que el mundo nos coloca. O sea, ¿podemos hablar de la Leonor antes, que era esa que creyente practicaba y iba a la Eucaristía de vez en cuando, pero no tenía enfocada su vida hacia el Padre Celestial? Sí, señor. Y ahora, Leonor, que la noto hablar con esa pasión que de verdad me emociono de ver sus ojos y sentir su voz hablar de una transformación casi en su vida. Sí, es una transformación en mi vida, en mi familia, porque de verdad son pruebas. Fue un camino que Dios nos colocó para podernos llenar, para podernos dar esa paz, esa tranquilidad, esa fortaleza que íbamos a necesitar. O sea, no pensé que estando ahí en Emaús iba a pasar lo que tenía que pasar y la verdad, Dios es maravilloso y nos ama tanto, que nos dio esa paz y esa fortaleza para poder seguir. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y Él sabe colocarnos en nuestras vidas. Yo los llamo angelitos, porque Dios nos pone a través de, no sé, en la experiencia de Emaús Mujeres, de pronto esa mujer que te dio la fortaleza para no desfallecer, esa que te dijo, venga, no te derrumbes, yo te doy la mano para levantarte. En Emaús he encontrado muchas personas maravillosas, entre ellas está, quiero hablar de Laura, Laura la esposa del hermano Cristian. Laurita, sí. Ella fue mi bastón en los momentos de enfermedad de mi hijo. Ella, en ella me basé, en ese momento en que me dieron una noticia tenaz, en ella me basé en que tenía que seguir adelante en la lucha, que no tenía que dar el brazo a torcer. Ella es mi, mi mujer virtuosa, como le dije, desde el primer día. ¿Fue el ángel que Dios te puso? Sí, sí. Yo sabía que necesitabas una persona y dijo, ahí te la envío. Sí. Y en ocasiones uno mira para otro lado, ¿no, Leonor? Sí. Es porque en esos momentos que viví duros, yo dije, no quiero volver a la iglesia, no quiero, no quiero nada, porque me sentía decepcionada. Porque yo decía, ¿cómo es posible que yo estando haciendo las cosas bien, se me presenta esta prueba tan grande? O sea, ¿por qué? El por qué. Pero no me preguntaba el para qué. Totalmente. Esto, pero ahí estuvo, en el momento que me dieron esa noticia así, la primera que me vino fue Laura a la cabeza. Y por donde ella pasó, en ese momento de duro, que le tocó duro en su vida, por ahí me tocó pasar a mí. Y la recordé mucho y ahí estoy. Otra mujer muy valiente, Laurita, ¿no? Laurita. Laurita es una mujer muy valiente también. Sí. ¿Qué fue el bastón que Dios te puso? Sí. Que lamentablemente y tristemente, pues, su hijo falleció a través de esa patología y ella nos cuenta la historia de que, a través de esta experiencia tan hermosa que Dios nos pone en nuestro camino, pues Dios te dio la fortaleza para afrontar eso y estar hoy aquí dándole gracias a Dios. Porque sería como absurdo, ¿no, Leonor? Sí. Perder un hijo y decirle, oiga, gracias a Dios por darme la fortaleza de poder asumir un reto de eso. Es tan difícil para un padre y hoy tú estás contándolo con tanta alegría y sé que tu hijo está allá arriba en el cielo, muy feliz también de verla fortalecida a usted porque en ocasiones uno se apega a la masa y no deja ir de pronto esas personas a la presencia de Dios. Pero si hoy tú estás diciéndole a Dios, gracias por la fortaleza que me diste, gracias porque me puso una persona que me acercó más a ti y te ayudó a llevar esta situación muy difícil, como tú lo dijiste. No vio el por qué, sino el para qué. Y para qué, sí. Sí. Fue, es una prueba terrible. Como le digo, yo quise retractarme, no volver. Mi esposo decía, amor, tenemos que ir en el maús, que yo no sé qué, pero en esos momentos yo no quería nada. Yo dije, ¿qué maús? Ni que nada, ni que iglesia, ni que nada. ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué él? O sea, ¿por qué tenía que darle eso a él si era un niño? O sea, un niño bueno, un niño que en la vida nunca se vio un cigarrillo en su mano, nunca. Pero bueno, así era el destino. Y yo sé que él está bien y que de donde esté me está fortaleciendo y va a estar siempre conmigo. Es mi tercer hijo, Didier Alberto, lo amo por siempre, hasta que nos vamos a encontrar, porque eso es lo que creo y espero. Creo en la palabra del Señor, donde él dice que algún día volvemos a estar todos juntos. Como dice Eleonor, perdón que me interrumpan, como dice la canción, hasta que la muerta nos una más. Es algo tan maravilloso, ¿cierto? Porque uno dice, oye, hablar de muerte, oye, eso es un temor impresionante. Pero cuando sabe uno que es un reencuentro con Dios, es un reencuentro con los seres queridos, pues uno dice, bueno, es algo maravilloso y mira que hoy tú lo estás enfrentando con una fortaleza impresionante, porque de verdad la admiro muchísimo, la admiro muchísimo porque yo también soy padre y tengo un hijo. Y yo sé que perder un hijo no es nada fácil. No. Pero teniendo a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas, la tarea es mucho más fácil de llevarla y asumirla y preguntarnos por qué pasó esto. No por qué pasó, sino para qué. Para qué, sí. Y Dios hoy te ha fortalecido. Sí, Él me ha fortalecido muchísimo. Hay días que es duro, porque no falta, cada día va a ser más duro, porque llegan los recuerdos, llegan, coge el celular y ahí lo que sale son fotos del niño. Ay, teraz, y apenas hace cinco meses, pero hay días que caigo. Pero, ¿qué hago? Me voy para el Santísimo. Le digo, Señor, dame la fortaleza porque Él es el único. Y a mamita María, ella vivió la vida que vivió con Jesús y yo a ella le digo, mamita, ayúdame, porque es la única que puede. Porque hay días de días, o sea, hay días que uno está vuelto a nada, o sea, y tengo que seguir luchando porque por mis hijos, por mis nietos, tengo que seguir. Y lo que usted dice es muy cierto. Y ya que hace la comparación cuando le pide a María, la Virgen María, que te dé la fortaleza, y uno mira a María debajo de la cruz viendo a su hijo azotado, humillado, crucificado y muriendo en la presencia de ella. O sea, una tarea mucho más difícil. Y decía alguien, alguna hermanita de Maús, que también vivió una situación difícil como la tuya, y decía que le pidió tanto a María en el Santísimo y a Dios. Y ese fue el reflejo que ella tuvo, que viendo a María morir a su hijo frente a ella, y aún así aceptó la voluntad de Dios, se la llenó mucho más de fortaleza y decía, desde ese día yo alabo, alabo, bendigo, adiós, hablo de la Santísima Virgen como esa mujer fuerte, valiente, así como tú, que a pesar de las situaciones, ahí estuvo firme. Ahí es, sí, ahí vamos, de la manita de ellos dos no nos soltamos porque si no, es como una bomba. Y acá vamos, sí, en la lucha cada día, aprendiendo cada día más, porque, no, eso es duro, duro. ¿Qué te dijo Laura cuando tú la llamaste? Laurita, no, no, para adelante, leíto, él va a estar bien, son palabras de, de mucho afecto, palabras que como que le llegan a uno, no, Laurita, es única esa mujer. ¿Tú sientes que esta experiencia te ha dado verdaderas amigas? Sí, claro. Que uno echa mira para atrás y dice, oiga, uy no, perdónenme mis amigos de atrás, pero es que los que Dios me regaló ahora son... Sí, yo a veces digo, Señor, se llevó a mi hijo, pero me regaló una comunidad. Un ejército. Un ejército, donde estamos en la lucha cada día por lo mismo, porque estamos luchando todo, es por algún día morir y llegar a la vida eterna, donde vamos a estar todos. Para la salvación. Sí, donde vamos a estar todos, donde vamos a vivir eternamente. Y yo sé que tengo, y tengo la esperanza y la certeza de que ahí nos vamos a encontrar todos y luchar por esa salvación día a día. Que no es fácil acá en la tierra, porque tentaciones aparecen en una cosa y otra, pruebas de una cosa y otra, pero de la mano de Jesús siempre, acá vamos. Leonor, el Padre Alejo dice, en las humilidades que él muy sabiamente Dios lo ilumina, que seguir a Dios no es fácil. Hay que renunciar a muchas cosas, hay que renunciar al pasado y hay que enfrentar la vida con gallardía como tú lo has hecho. Esa Leonor, hoy renovada, esa mujer nueva, esa madre nueva, esa hermana nueva, ¿cómo se siente hoy? Bien, bendecida. Me siento bien, tranquila, con ganas de seguir luchando. Con nuestras debilidades a veces, pero no, acabamos en la lucha. Luchando cada día por ser alguien mejor que lo que fui ayer. Quiero ser mejor, si Dios lo permite, el mañana. ¿Qué te dicen tus familiares, tus amigas? No, ellos están felices. Dicen, uy, ¿qué le hicieron? Le cambiaron el chip. Es una Leonor diferente. No, yo soy una persona muy tranquila, o sea, trato de estar muy bien con todo el mundo, o sea, si me necesitan y yo puedo ayudar, yo ayudo. Siempre yo creo, me creo, creo que soy una persona de un genio que es siempre igual. Para estar brava, no soy, no, yo siempre soy muy, en mi genio igual, si puedo ayudar, siempre igual, o sea, no hay, pero en lo que es de Dios, sí. He cambiado muchísimo, he cambiado muchísimo en esa parte porque estoy más, más conectada con él y con mamita María. Qué rico, pero mire que no has cambiado tu genio, es la misma. Pero tú le decías ahora, fui, hice el retiro, el mundo es el mismo, pero la que cambié fui yo. Sí, yo soy. ¿Usted siente realmente ese cambio en su vida? Sí, claro, muchísimo. Siente que esa luz, Leonor, la lleva a su casa, la quiere llevar a sus familiares, a sus amigos. Uno quisiera que toda la gente fuera al retiro. Que fueran, que dicen, no, eso mucho dinero, eso, ¿por qué cobran tanto? Pero yo le digo, si se va para la costa, vale igual, y a veces no le dan la comida, en cambio allá hay comida, hay onces, hay media tarde, hay de todo. Y lo más importante. Y lo más importante, va a estar Jesús ahí en ese momento. Me encuentro con Dios. Le dije, va a ser espiritual, va a ser para uno mismo. Entonces, la gente queda como, y a muchos les he mandado la invitación del retiro de mujeres, de hombres, no sé a cuánto les haya llegado a su corazón ir a participar, pero Dios algún día, el tiempo de Dios es perfecto y a cada uno le va llegando su día encontrarse con Jesús. Jesús, tu familia, mi familia, tus amigas, cuando tú te sientas a hablar con ellos, porque uno hasta cambia el vocabulario, ¿no? Sí. Ya no es el mismo vocabulario de antes, porque uno se pone a, se pone Leonora a analizar, y dice, oiga, mis amigos me dicen que yo he cambiado hasta en la forma de hablar. Sí, porque a veces en recocha, en familia o en amigos, uno cualquier, a una palabra le saca doble sentido o una grosería se le sale a uno, pero ya ahorita evito mucho de eso, porque uno sabe que no está bien. Si trata uno como a cambiar ese aspecto de la forma de hablar, en ver las cosas, ya, ya está uno como más, como con más temor. Sí. Con más temor a Dios y sobre todo a dar el ejemplo. A dar ejemplo de que está uno en un grupo donde uno debe cambiar, donde digan, ah, pero es que usted está ahí, o va a la iglesia, pero sigue igual o peor. Entonces, no, uno tiene que cambiar para mejor. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y pocos los escogidos, sí. Muchos pueden hacer el retiro, o muchas pueden hacer el retiro, pero se quedaron ahí, pero las, o los, o las que abrieron el corazón a Dios y lo dejaron entrar, transforman las vidas, ¿verdad? Sí, se transforma muchísimo, claro. Siente que has transformado algo, que tú digas, oiga, yo era así, y después del retiro. Sí. A veces era muy peleona con mi hijo, ya no, ahora el chiquitín. Ya él también. El chiquitín de dos metros. Sí. Él es de RJ. Sí, sí, vende. Sí. Me dio mucha alegría, Leonor, de verdad, observar que la luz de Cristo Jesús resucitado llegó a tu hogar y encendió a todos, ¿no? Sí. A su hijo, a pesar de haber perdido a su hermano, vélo en RJ, vélo en las alabanzas a ti, a él, pues lo llena uno como de una emoción tan grande, y dice, oiga, qué chévere que Dios entró como un rayo de luz a ese hogar y míralos cómo están hoy. Sí. A pesar del dolor, pues, Dios está ahí siempre y, uff, en esas alabanzas de Edgar. Edgar lo hace quebrentar a uno muchísimo en esas alabanzas. Dios lo guía mucho a ese hombre. Gracias a Dios está ahí. ¿Qué se siente? Sí, hermoso eso es. ¿Qué le dicen? Porque yo me acuerdo que cuando hicimos el retiro de Maús, la primera vez que iba a hacer la alabanza, a mí me daba como pena. No, a mí nunca. Y después de sentir esa, lo que tú dices, esa energía de Edgar, el cantante de la parroquia, y sentir la presencia del Espíritu Santo, uno se le olvida penas, se le olvida envergüenzas, y uno solo quiere es alabar a Dios. Sí, pero es tan poquito, diez minutos. ¿Qué le dicen sus amigas cuando la ven allá? No, dice, no, Leíto, la vimos allá. Yo le dije, no, ojalá pudiera vivir allá cada rato. Y la vimos, y yo les invito a la Eucaristía, y mucha gana que iba allá. A la Eucaristía, que es muy lindo y todo, sí. En su hogar, hablando con su relación con su hijo, nos dijiste que cambiaste la forma ahora de tratarlo. Sí, yo lo regañaba mucho, y él ha cambiado muchísimo. También en esa forma, porque quería como tener las amistades con niños que no le convienen, y no quería eso, porque como yo le decía, mi amor, yo lo que quiero es lo mejor para usted, papi, por Dios. Y no, él ya, gracias a Dios, en medio de la oración y todo, él está ya más seguro de lo que quiere. Con unos amigos también, amigos que están en la iglesia y todo, sí. ¿Qué tan importante es que una mamá oriente sus hijos hacia la iglesia, hacia Dios? No, eso es, lo mejor es eso, la primer escuela es la casa, el hogar, ahí es donde los niños aprenden todo, esa es su secuencia, y para que crean en Dios es ahí. Ahí que sepan que hay un Dios, que por él es que vivimos en este mundo, por él es que respiramos, y siempre ha habido eso en nuestro hogar, y gracias a Dios, él va ahí encaminadito, ahí vamos. Sí, eso es. Y usted siempre ahí al ladito de lo orientando. Al ladito, sí. O sea, podemos decir, Leonor, yo no quiero, con lo que voy a decir, discriminar o de pronto ir a una persona o algún padre, porque los tiempos han cambiado muchísimo, ya los padres, no era como la época de nuestros padres, que el papá trabajaba y la mamá se quedaba en el hogar cuidando a los chicos, y estaba pendiente de sus tareas, de la ropa, de que se estuvieran portando delicioso. Ahora los padres tienen que ir los dos a salir a trabajar, pero es importante que el poco tiempo que esos padres tengan, no lo dediquen a, dicen, a jugar fútbol, a las cantinas, a compartir con sus amigas, sino que lo dediquen a sus hijos y que esos hijos sean encaminados. Claro, eso es muy importante. O sea, los niños, hay muchos niños ahorita que viven prácticamente con la vecina o con la niñera o con los abuelos, porque los padres tienen que trabajar. Ojalá el poco tiempo que les quede, compartan con sus hijos, salgan a la Eucaristía, lo principal, el día domingo, que les enseñen, los guíen por ese camino que es tan importante. Es importante dedicarle muchísimo tiempo, amor, amor, porque créanme que los hijos se crecen y no vuelven a ser pequeños y todo ese tiempo que se pierde, uno lo lamenta después. ¿Importante decirles a los hijos cuánto lo amamos? Uy, todos los días. Si uno puede decirle a los hijos, lo amo a cada instante, es lo mejor. Leonor, se les expresa con un beso. Mi bebé, a pesar de que tenía 22 años, lo alzaba, se me sentaba en mis piernas. Y no, eso, todos los días, lo que les pueda decir, los amo muchísimo, es lo más importante. ¿Qué tan importante, Leonor? ¿Qué tan importante es? Yo sé que hay situaciones muy difíciles. Pueden haber televidentes que pueden decir, listo, yo pasé la misma situación de Leonor, pero hoy estoy en otra situación diferente. Pero también hay madres de familia que son solitas, que les toca sacar sus hijos adelante, que no tienen mucho tiempo para compartir con ellos. Leonor, tú desde tu experiencia de madre, de haber vivido una situación difícil donde es perder un hijo, ¿tú qué les puedes decir a todas esas mamás, a todas esas mujeres que en ocasiones no encuentran solución a los problemas o terminan tomando decisiones absurdas, de pronto viéndose del hogar o entregando a sus hijos a instituciones. En ocasiones ven sus hijos como unos estorbos y no les dan ese cariño, lo que tú decías. No. 22 años, lo sentaba en mis piernas y le decía cuánto lo amaba. Sí. Desde tu experiencia ahora, de esa mujer nueva, renovada, llena del Espíritu Santo, ¿qué nos puedes decir? Yo les diría que luchen cada día por esos niños. Que los amen muchísimo, luchen por ellos. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde porque Dios siempre está ahí esperándonos que nosotros cambiemos. Él no vino por sanos, Él vino por pecadores. Y Él nunca nos va a juzgar. A pesar de que uno tenga una vida pasada, Él siempre va a estar ahí. Y amemos a nuestros hijos porque a pesar de que tenemos errores, como padres, como seres humanos que somos, podemos recapacitar. Podemos pedirle perdón a nuestros hijos por los errores que hemos cometido y amarlos. Amarlos porque no sabemos a qué momento se nos vayan y para siempre. Y eso duele. Eso duele cuando uno no pide perdón por X o Y razón que uno haya cometido. Pero el momento es ahora. No dejen pasar el momento. Abracen a sus hijos, ámenlos, díganle cuánto los ama, que ahí están en las buenas y en las malas, que estamos ahí para ellos. Que ellos sientan ese amor. Que a veces uno es cantaletoso, pero uno es cantaletoso para bien. No es porque uno los quiera aburrir ni nada, no. Uno es cantaletoso porque uno los ama y... Yo hubiera dado la vida por mi hijo, pero no se pudo hacer nada. Pero los que están a tiempo ahorita, ayuden a sus hijos, ámenlos. No los dejen en la calle. Luchen por ellos para un futuro mejor. Que sea un futuro de bien. Que sea un futuro donde no haya tanto niño en la calle, abandonado, aguantando hambre. Es cierto, nos toca trabajar durísimo. Pero no importa. Hay momentos donde podemos expresar tantas cosas a nuestros hijos, un beso, un te amo, un te quiero, que ellos... Muchos niños no tienen eso. Y eso es lo que les falta. Por eso niños buscan refugio en otras cosas que no deben de buscarlo. En amigos que no deben de buscar. Porque ellos les brindan de pronto ese afecto, ese cariño que necesitan. Llamando la atención de sus padres. Entonces, amen a sus hijos. Amenlos, abrácenlos mucho. Leonor, ahora que tú decías que dabas cantaletas, yo puedo decir que es correcciones, ¿no? Sí. Porque uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero esas correcciones deben ser súper importantes siempre con esa palabra que tú decías, con amor, ¿verdad? Con amor. Con amor para que nuestros hijos sepan que la vida no es fácil. Porque en ocasiones nosotros le hacemos ver a nuestros hijos que todo es fácil. No. Porque se lo damos todo. Pero ellos no saben el esfuerzo tan grandísimo que hacemos nosotros por por lo menos llevarles su plato diario de comida. Por tenerlos, unos zapatos, así sean económicos, o un pantalón, una camisa sea económica, pero ellos no saben realmente el esfuerzo que uno como padre hace, ¿no? Y en ocasiones hace un mal hacia los hijos, ¿verdad? Claro. Claro, porque ellos lo quieren todo fácil. Y no es así. Ellos les toca que aprender a que las cosas se consiguen con lucha, que las cosas se consiguen con esfuerzo. Por lo menos ahorita el niño quería la motícola, la motícola quería. Entonces se puso a trabajar y el patrón donde él está se la dio, pero tiene que pagarle. Pero a mí me tiene que dar alguito para la casa. O sea, no tengo que quitarle esa responsabilidad de él para que él aprenda cada día a ser responsable. Y para que sepa que las cosas valen, ¿sí? Entonces uno tiene que enseñarle desde las pequeñas cosas hasta lo más grande, para que ellos vayan valorando que la vida no es fácil. Y honor, usted me hizo acordar y me alegra que tú hayas tocado ese tema de mi santo padre, que ya está en la presencia de Dios, que cuando nosotros empezamos a trabajar, él nos decía, ustedes están aquí en nuestro hogar, pero cada uno de ustedes, como ya empezó a trabajar, pues tiene que aportar también para su hogar. Usted paga un recibo, usted paga esto, usted paga aquello, pero cada quien aporta para el hogar y se construye una familia más sólida, ¿no? Claro. Pero lamentablemente, y lo tocamos ahora, que los chicos de hoy en día trabajan, suplen sus necesidades y cuando se le acaban van y le piden al papá. Y el papá está ahí, tome. O sea, no les enseñamos a nuestros hijos lo que tú dices, y es súper importante lo que tú dices, a valorar las cosas, a saber que si él está trabajando y está viendo en el hogar, oiga, aporte. Porque también, como decía mi santo padre, aquí gasta agua, aquí gasta luz, aquí gasta teléfono, ya que usted almuerza, come y desayuna. Y duerme. ¿Y duerme? Sí. Y es una bendición en ocasiones estar en el hogar, porque cuando uno decide formar su propio hogar, uno dice, oiga, ¿cómo le tocó duro a mis viejos? ¿Cómo le tocó duro a nuestros padres lucharla con cinco, seis, siete hijos o hasta más hogares con mucho más hijos? Y todos los días ahí. Dios bendiciéndolos, llevándoles los alimentos y llevando cada una de nuestras necesidades. Yo quería preguntarle algo que tú tocaste ahora. ¿Cómo tú lo ves ahora desde esa mujer nueva? Desde esa mujer que tiene a Dios en su corazón y que quiere irradiar esa luz hacia los demás. Es el perdón. ¿Cómo ves el perdón? ¿Cómo ves a Leonor antes, si era capaz de perdonar, o es a Leonor ahora que sí tiene la valentía de decir, oiga, oiga, hijo, discúlpeme, perdóneme, me equivoqué. O no solo a mi hijo, a mi semejante. ¿Cierto? No, esa palabra perdón a muchos les cuesta. A mí me costaba, pero como dice el Padre Alejo, no sufro de Alzheimer para olvidar tan fácil, ¿no? Pues total. Sí, yo he perdonado de corazón, que a veces le recuerda a uno cosas, pero perdonar, perdonar de corazón, que a uno libre, siente uno esa libertad tan hermosa en nuestro corazón que se siente uno libre. Perdonar de corazón es lo mejor para poder uno vivir tranquilo. Pero, ¿cómo es uno capaz de perdonar? Ay, con Jesús es el único, o sea, si uno no conoce a Jesús, no es capaz de perdonar. Si uno no conoce a Dios, es duro, porque perdonar algo que le hacen a uno es difícil, pero si conocemos la palabra de Dios y perdonar siete veces siete, entonces, ¿sí podemos? Siempre podemos. Y en la vida de pareja, y ahora que te escucho hablar con esa emoción, te escuchaba y pensaba en mi hogar, porque llevar un hogar no es fácil, y perdonar a su esposa o al tesoro que Dios le regaló, pues tampoco es fácil. Y a uno, Leonor, en ocasiones le cuesta perdonar hasta su misma sangre, hasta su misma familia, y yo pienso que, y tú lo decías ahora, cuando tiene uno a Jesús en el corazón, es capaz humildemente ir y de corazón decirle, perdóneme porque me equivoqué. Sí. Deja uno el orgullo, deja la prepotencia, deja esas cosas oscuras que el mundo lo tira, y es capaz de perdonar realmente. Es capaz uno de perdonar. Sí. Tanto de perdonar como uno de pedir perdón, porque uno como un ser humano que uno es, comete muchos errores, comete errores grandes, entonces uno es capaz, cuando uno tiene a Jesús, uno puede decir, perdóneme, perdóneme porque cometí errores, porque hice daño, sin pensar la inmensidad del problema en que uno haya cometido. Entonces uno es capaz de decir perdón. Sana su corazón, ¿no? Sana uno el corazón y se siente uno libre. O sea, esa es la invitación del amor en Cristo Jesús a llevar a nuestros hogares, a nuestros trabajos también, y lo decía el diácono Oscar en una formación que nos dio, decía uno en ocasiones, dice, ahí viene, ahí viene ese que no lo puedo ver, ahí viene mi vecina que no la puedo ver, ahí viene ese compañero de trabajo que Dios mío me cae como una patada. Pero realmente uno empieza a pasar por encima de todo eso, ¿verdad? Sí, ya, eso. Uno dice, no, son personas, cada quien tiene su personalidad, toca entenderlos, cada quien tiene su forma de ser, quererlos como son. ¿Qué tan importante es la oración ahora en ti, en tu hijo, en tu familia? A ver, mi hijo, todavía está así como, ahí va paso a paso. Sí, va paso a paso. Pero nosotros en el hogar, que no falte el rosario todos los días, todos los días el santo rosario, el santo rosario, ya es el pan de cada día. Es el alimento. Es el alimento. Sí, señor. La oración. Ojalá todos pudiéramos coger nuestro rosario y hacer el santo rosario por este mundo, por todas las necesidades que hay en el mundo. Por el hecho de estar levantados. Por el hecho de respirar. Total. Sí. Porque uno en ocasiones se levanta y dice, mi santa madre, como un burrito. Se levanta, se va y se baña, pero no es capaz de decirle a Dios, papito Dios, gracias por este maravilloso día que me regalaste. Estoy vivo una vez más. Sí. Eso es una bendición. Hoy, en tu experiencia con tus hermanas, porque son muchas hermanitas de Mahóz, ¿cómo te sientes allá? No, muy chévere. Muy acogida. Ahorita voy a servir en, en el retiro, séptimo de mujeres, voy para comedor y ya empezamos a servir porque en los encuentros tengo que empezar a servir y he tratado de estar ahí como empapándome porque quiero servir. Quiero servirle a Dios y a las caminantes y para servir tengo que ser como Marta. Esa Marta que sirvió de corazón que sirvió para un mañana mejor, para un futuro mejor. En Cristo Jesús quiero servir. Amén. Me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo porque servir no es fácil. uno piensa, y lo decía hoy el Evangelio que en ocasiones piensa que uno con llevarle una ropita a alguien, con llevarle un mercadito a alguien, con llevarle alguna, regalarle algún dinero a alguien, uno está sirviendo, pero si realmente uno no lo hace de corazón se queda simplemente en una obra, que Dios ve todo eso también, pero realmente servir del corazón ¿se siente una experiencia diferente? Claro, se siente, se siente uno que sirve para algo, que vino a servir en este mundo para algo, se siente uno útil, Sí, claro. ¿Y a ti te ha pasado después de todas estas experiencias, unas buenas, otras regulares, otras no tan, tan buenas, hoy te sientes fortalecida en Dios? Me siento fortalecida en Dios, muchísimo, Él me ha dado esa paz y esa tranquilidad que he necesitado y voy a necesitar de acá en adelante. Yo sé que no es fácil, no es fácil uno olvidar los seres que han partido, que no es fácil uno olvidar todo lo que uno vivió, ¿no? Pero cuando uno sabe que esos seres están en la presencia de Dios, que esa alma está allá y que de allá Dios la tiene cuidadita para cuando uno también, hasta que la muerte no es una más, uno está tranquilo aquí, ¿cierto? Sí, a veces, yo soy tranquila y sé que Él está bien y me siento bendecida. A veces le digo, Señor, gracias, gracias porque nos ama demasiado y amó muchísimo a mi hijo porque no me lo dejó sufrir. Él sufrió, pero uno ve casos de cáncer que Dios mío, pero en medio de mi tristeza le doy gracias a Dios y le digo gracias por amarnos tanto porque no sé qué hubiera pasado, mejor dicho, pero Él se acordó de Él como ese día que me enteré de eso, se lo entregué a los pies de Él y le dije, usted me lo entregó, ahí se lo dejo a sus pies, haz de Él lo que tú quieras, Señor, porque es algo que no podía hacer nada, solo Él lo podía hacer y se lo entregué a Él de nuevo como Él me lo dio a mí, un niño sano, un niño que nunca se enfermó y se lo devolví a Él, le dije, haga lo que Él, haga su voluntad y sí, Él hizo, Él nos amó demasiado, se lo llevó. ¿Usted siente que Dios la preparó? Claro. Porque en ocasiones uno, pues lo que decías ahora, si yo no había estado ahora en la experiencia, no sé qué había sido en mi vida. Sí, claro. Porque uno de pronto toma alguna decisión absurda o hace a cosas ilógicas, pero usted siente que Dios preparó, la preparó, le puso a las personas a su lado, la rodeó de buenos ángeles, la fortaleció, no solo a ustedes, sino a su hijo y a todas las personas que sean parte de su hogar, porque cuando se va alguien, deja el vacío no solo en ustedes, sino en el hogar también. ¿Tú sientes que Dios te preparó? Sí, Él me preparó. Él nos preparó muy bien, porque es una prueba dura, que uno no espera de un momento a otro, uno no espera un dolor de esos, no, eso es terrible. Él está ahí conmigo. Pero siente su fortaleza. Sí. Siente la presencia del Espíritu Santo. Hay que orar por nuestros hijos. Uy, muchísimo, todos los días, a cada momento y a cada instante, orar por ellos. Lo hago siempre, le ofrezco el rosario por mis hijas, por mi hijo, por mis nietos, por todos, para que el Señor me les dé mucha salud, que no se me enfermen nunca y que estén bien siempre. o sea, esa sería también otra invitación a las mamás, a los papás. Que oren siempre por ellos. Hacer un santo rosario en familia. ¿Qué bendiciones ha traído en su hogar? Muchísimas, muchísimas bendiciones. Hay paz, hay tranquilidad. y fortaleza. Superar una situación de esas y saber que tú te refugiaste en el que era, ¿no? En el que era, Leonor. Porque muchos o muchas después de esa situación tan difícil pueden refugiarse en otras cosas, en el licor. En el licor. O pueden hasta acabar su hogar. Pero tú dijiste, bueno, allá está el que me preparó y ahí estoy firme hoy, completamente firme para seguirle sirviendo. Sí, así es. Él es el único, Él es el camino. No hay nada más. Y lo dice el Evangelio, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, Señor, así es. El Evangelio de Juan lo dice muy claramente. Tú sientes que hoy eres diferente, que hoy vas con más alegría a la iglesia, que recibes a tu hijo en tu casa de otra forma. De otra forma, claro. Que sales a ver la vida de otra forma, porque tú lo dijiste al comienzo de la entrevista, el mundo sigue igual, la que cambié fui yo. Sí, total, total, total. ¿Qué te dice tu hijo? No, él es un niño de pocas palabras, pero es muy tranquilo, él es muy tranquilo, él es pasivo, pero muy buen hijo. ahí es nuestro, mi bastoncito. ¿Y qué te dice en los momentos si conversas con él de pronto la experiencia? No, él dice que está muy amañado, que no ve la hora de ver el retiro de RJ, porque va a servir. Y él dice, ya casi, es ahorita en septiembre, que Dios lo permite, si es, él va de retiro, de servidor, de RJ, está muy ansioso. Pero qué rico, o sea, la invitación también sería a nuestros televidentes a que permitan que sus hijos vivan esa experiencia, esa experiencia tan bonita donde conocen a Jesús, el que no falla, el amigo que no falla, el amigo que siempre va a estar ahí, en las buenas y en las malas, que él siempre es nuestra mano, nuestro guía, él es él, es Jesús. Tú lo ves cambiado, a tu hijo. Le sirvió muchísimo. ¿Y qué dice ahora de sus amigos, de sus amigos que el mundo está... No, yo los saludo y todo, pero ya... Ya no... Que eso es lo que realmente el mundo le está ofreciendo a nuestros muchachos, ¿no, Leonor? Sí. Le está ofreciendo unas situaciones tan absurdas. Por eso, los muchachos, la juventud de ahora, por eso, por eso. ¿Le falta a la juventud la presencia de Dios? Muchísimo. Muchísimo. La juventud está muy, muy sola y el mundo les ofrece muchas cosas. Muchas cosas que ellos... Yo oro mucho por los jóvenes porque ellos están en un mundo donde es difícil. Hay muchas, muchas cosas que les ofrecen a ellos y es difícil ahorita el camino para ellos. y lo desea un sacerdote, no es que los jóvenes no quieran no quieran saber de Dios, es que nosotros no les hemos hablado. No le hemos, sí. Tú le decías ahora desde niño hay que llevar a la parroquia, hay que llevar a la iglesia, no importa la iglesia que sea, pero hay que decirle, mire, hay un Dios que siempre va a estar con usted. Encaminarlo, sí. En las buenas o en las malas, Él siempre va a estar ahí bendiciéndolo. Y me decía un día mi hijo, Manuel Fabián, me decía, papi, hoy le estuve pidiendo a Dios para que me fuera bien en la evaluación de matemáticas y yo me sorprendí porque yo trato siempre de hacer una oración con Él. Cuando vamos para el colegio trato de hacer una oración con Él para que Él vaya aprendiendo y lo que tú decías, si uno no va sembrando, si uno como padre no va sembrando la semillita ahí y está esperando que otro venga a sembrársela, pues van a sembrar, no le van a sembrar semillas fértiles sino semillas oscuras. En esa relación tuya con tu hijo y con Dios, ¿cómo vas? Bien. Súper. Entregada totalmente a Él. Entregada, sí, Señor. Y la vida de tu barrio en tu entorno, me imagino que cambió totalmente. ¿Qué te dicen tus vecinas? No, ¿ya para dónde va yo? Para la iglesia. De verdad, uy, ahora no sale de allá, pero es que allá es la casa, ¿qué más? ¿Y qué le dicen? ¿La ven cambiada físicamente también? Pues sí, claro. ¿O no falta la vecina que diga oiga, esta señora con esa situación tan difícil y mírela radiante sabiendo que su hijo está en la presencia de Dios y que ella sigue aquí alabándole, bendiciéndole, yendo a las actividades, sirviéndole? Claro, eso hay comentarios de todos, claro, sí señor. El retiro de Maus es en octubre, ¿verdad? Sí, la primera semana, segunda semana de octubre. Ese contorno que es ver maravilloso, yo que ya estuve por ahí observándolas y son como una ciencia, una cantidad de mujeres haciendo actividades y se ve una alegría tan hermosa de ustedes allá trabajando en pro de esas mujeres que van a caminar y sabiendo que muchas pueden estar pasando por la situación que usted pasó o que algunas hermanitas pasaron. Claro, ahí ese momento se presta como para la comunicación, para el encuentro, para comunicarnos de la una a la otra las cosas que le están pasando a uno y ahí es donde encuentra a uno como esa fortaleza que no nos debemos dejar caer por el dolor, por la angustia, por tantas pruebas, sino que tenemos que seguir en la lucha y nos unimos ahí y nos distraemos un poco, claro. Yolora, el tiempo de televisión es tan corto, yo siempre le pido a mis invitados y sobre todo a usted, una mujer guerrera que ha sabido superar una situación muy difícil que es perder un hijo, a una mujer que a pesar de todas las dificultades siempre tenía Dios en primera, como lo dice el padre, perdón, primero Dios y segundo la familia y usted siempre ha tenido esa jerarquía. A esas mujeres que hoy no encuentran una luz, a esas mujeres que son calladas en las casas a pesar de los maltratos que están sufriendo, a esas mujeres que tienen sus hijos en ocasiones perdidos en el mundo de las drogas o en el mismo de la delincuencia o en el mundo del pandillismo, a esos padres que no encuentran otra salida hoy, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué consejo nos podrías regalar tú desde esa fortaleza que Dios te dio para asumir esta situación y hoy lo dices y nos hablas con una alegría tan impresionante de ver cómo Dios ha cambiado y ha transformado tu vida a todas esas madres a todos esos hogares que están allá o muchos televidentes en el mundo porque este programa se emite a través también de nuestras redes sociales que están allá y dicen oiga yo quisiera tener esa fortaleza que tiene esta mujer a esas mujeres que se callan a esos hijos que se callan al ver a sus padres discutir ¿qué consejo nos podría dar? Bueno a esas mamitas que se callan no que no se callen que hablen que hablen con el principal que hablen con Dios que les dé esa fuerza para poderse desahogar para poder encontrar esa paz esa tranquilidad que si uno no dialoga nunca va a salir de esa oscuridad donde uno está que hable que busque una persona que sea una guía espiritual para que pueda salir adelante y le dé un buen consejo porque consejos se los da cualquiera pero uno tiene que buscar esa guía espiritual donde le den de verdad una palabra de aliento una palabra que de verdad le llegue a uno al corazón y que pueda uno hacer algo de verdad por uno y para esos jóvenes pues no que no se dejen que no dejen que el mundo los los coja que ellos cojan al mundo porque la vida es hermosa la vida sabiéndola llevar es hermosísima que no caigan en esas tentaciones que le demuestra al mundo y que busquen de Dios Dios es el único que lo puede todo Dios puede sacar al que esté más hundido Él es el único que lo puede porque tengo una experiencia una compañera que tiene un hijo que estaba en ese mundo perdido de la drogadición y ahorita el muchacho salió Él es un hombre que estudia en el Sena es uno de los mejores es un testimonio muy lindo de ese joven y sí se puede se puede salir adelante se puede salir de ese mundo oscuro donde andan que puedan salir de la mano de Jesús siempre de la mano de Él Dios está ahí esperando que nosotros lo busquemos porque nosotros somos los que lo perdemos a Él Él está ahí siempre esperando que nosotros lleguemos a Él que no dejemos pasar tanto tiempo a buscar una enfermedad a buscar que nos pase algo para buscar de Dios no que en los momentos más felices esté Él ahí siempre para cuando lleguen las tribulaciones estar fuertes y agarraditos de la manita de Él Leónor muchas gracias de verdad para mí en especial es muy grato tenerla acá muy gratificante escuchar esa fortaleza que Dios te ha dado que la Santísima Virgen te ha dado también de asumir una situación de la vida con la bendición de ellos dos Amén de verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el consejo que nos acabas de dar también para nuestras familias para nuestros hogares de verdad que Dios Padre Celestial la siga bendiciendo a ti a tu familia a tu hijo y que nunca se despeguen de la mano de Dios Amén gracias a ustedes muy amable señores televidentes las palabras sobran hoy para esta mujer guerrera valiente que nos da un consejo súper importante siempre en cualquier dificultad solo hay una persona que nos extiende los brazos para recibirnos y ese es Cristo Jesús ahí al lado de su Santísima Madre la Virgen María siempre estará atento para recibirnos esperamos que este programa haya llegado hasta sus corazones hasta sus hogares y que seamos luz para nuestras vidas para nuestros hijos y quiero resumir lo que dijo Leonora al final digámosle a los hijos cuánto los amamos a nuestras esposas a nuestras familias porque eso construye hogar y construye familia que Dios los bendiga y una feliz noche